En duda lo complace Eres tú, la niña que yo quería en mi vida Y por eso, eres como una estrella Que ilumina mi corazón Eres tu mi horizonte La dama de este amor Eres como una estrella Que ilumina mi corazón Eres tu mi horizonte La dama de este amor Eres tú, la mujer bella que yo siempre había querido Esa niña hermosa y fiel, la que Dios quería contigo La que busqué y busqué, la que no es tu añoré La que con sus ojillos me hizo enloquecer Ahora entiendo por qué, porque así lo quiso el destino Cuando llegué hacia mi lado iluminaste mi camino Camino de soledad, escaso de amor y paz En cual ahora está lleno, lleno de felicidad Eres como una estrella que ilumina mi corazón Eres tu mi horizonte La dama de este amor Eres tu mi horizonte Eres como una estrella Que ilumina mi corazón Eres tu mi horizonte La dama de este amor De los mismos creadores de pensando en ti llega El dúo Monclate Sireo del Twister y Norman Cambios del dedito parado Y perder latencia Ríasín para ti Ok, ya Tú y yo Tú y yo Amándonos Caminando a mi lugar Al país que nunca amas Tú y yo Amándonos Caminando a mi lugar Al país que nunca amas Eres como una estrella Que ilumina mi corazón Eres tu mi horizonte La dama de este amor Eres como una estrella Que ilumina mi corazón Eres tu mi horizonte La dama de este amor Un agoín me regalaría En una botella Una montaña Pa' que mire más cerquita A las estrellas Estrellita Yo te pido Quédate junto a mi No te vayas de mi lado Contigo soy feliz Eres tu Aquello Que ilumina Y por eso Ya En dúo Monclate Punto com Somos Sireo del Twister y Norman Contagiando tus oídos De buena música DJ Shoddy El dueño del Chacoteo